Bueno, continuamos por acá, seguimos con esto, aquí está el mando Bayer, pues, batiéndose aquí, haciendo la comida, para que yo coma, ya me dio, ya, mire tío, ya, mire qué rico está eso, ya, sí, es cierto, ya, va a salir ya, allá tenemos a la chela adentro, sí, diciéndole, es que lo que está licuando, pero ahí está licuando, ahí viene, ahí está, mire tío, hay mucho calor, ahora le quiere quitar, ten cuidado, no le deje tanto ir, porque además no Bayer quiere quitar el puesto, no, yo no le deje un puesto tan fácil, no se descuide, porque además no Bayer se lo quiere quitar, pero yo lo que le dijo, que dijo la chela, sí, que tengo calor, hay calor, como que, ya ves, te da cuenta, ya solo así se lo dijo Suárez, Sandra mire para pregar, no sopla, pues, si quiere, me quiere mandar viejas o más, que se vayan todos esos males feos, que tienen manochelas, no, tengo males, les vayan mal espíritu, les vayan malos, con humo, con humo le echamos todo, todo espíritu malo, ay hermano Chela, va a poner brazo a la hermana Chela, no, ya está, va a llorar, no, ya no es brazo, que tiene que ser amable, hermana, por qué no voy a enojar, yo, así que, hay que pagar, hay que pagar bien, ya la comida, ya casi va dando punto, ya va usted, ya, y yo decía, a ver qué hora va a salir la comida, ya el chilito ya salió, ya salió el chile, ya va a ser la comida, vamos a hacer el arroz, el arroz vamos a hacer ahorita, el arroz, así que ya falta, ya más tarde, en una hora, ya va a estar hecho el arroz, el arroz con humo, también, y que tiene ahorita sonando ya, la licuadora, ahhh, vamos a ir a ver qué tiene, así que saludamos a los santos también, que está por acá, está años santos, pues aquí, usted también está ahí va, vuelta y vuelta, ah sí, como el trompo está, mira, que hacemos y no hacemos nada, sí, sí, así es, muy bien, así que acá estamos ya muy alegres, en la fiesta, de calle, pues, primeramente de todo, vamos a estar muy alegres, sí, así será, en el nombre de Jesús, así es, así que, y que Dios los bendiga, bueno, así que, miren, allá están haciendo un fondo muy bonito, ya ven, allá te va a tomar la foto, doña Sanca, o sea, a mí, no se trae a Joyavid, pero ya se va a poner sus trajes. Sí, ya. Ya. Ya, ya. Ay, ya. Como nada fue la cosa. No fue la cosa. A ver, a ver, pero ya van a empezar a venir los invitados, ya. Es veces cuando vienen a la hora. Vienen viniendo a... Sí, casi... Le dije a la muchacha allí a ver si viene. A ver, ¿qué tal? ¿Usted ya cumplió con...? Nosotros... Ella, pues. La patada estuvo diciendo. A ver, ¿qué dice va el señor? Bien, esperemos a Dios que... venga. Por allá, pues, ya están alistando a las quinceañeras. Sí, estoy viendo. ¿Aquí, María? Es mi canasta, yo lo ocupo para lavar maíz. ¿Así usted? Multiguso. Y es macizo si no se quiebra. Como la patoja estaba haciendo tostadas, tostadas... Yo le ayudaba a lavar el maíz ahí en ese canastito luego. Pero ahorita, fíjese que tanto iba al juego, se me arruinó la patoja. Ah, ok. Le cayó una infección, no aguanto la espalda, dejó de trabajar, y se le reventaron los vasitos de las venas de los ojos. Ya no trabajó. Esta champita donde mira aquí, esta era una tortillería que ella tenía. Ah. Entonces la champita que yo tenía me iba a caer encima, se quebraron los hurcones. Ajá. Y ya no había pistas para comprar otros hurcones. Entonces me dijo, mi yerno, en lugar que esté eso vacío, esos muros ahí, ¿no? Sí. Le voy a cojoner bien la casita ahí, se pasa para ahí. Lo único que es, estoy muy abri de acá. No. Espérame, espérame un instante. Vamos a ver acá, a la chela que le sigue echando los ingredientes. Acá es. Muy bien. Así es chela. Así es tío. Así que va a quedar eso sabroso. Salida va a quedar. ¿Para cuántas personas? 125 personas. Este, salieron para... 130 pedazos, y no salieron muy pequeños. Salieron... Qué bueno. Lujo de pedazos. Ajá. Me giraba la paleta, pero salió. Muy bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, está bonito. Está bonito. Lo del crepe. Lo del crepe. Ahí está bien o no? Solo que aquí está algo. Está algo bajo, miro yo aquí. Este de aquí, ve que es un poco levantado. ¿Cuál tío? Aquí como que se bajó. Ajá, ajá. Todo tiene amarrado tío. Ajá. Ahí está. Salma. Aquí lo van a buscar un pedazo. Miren qué precioso. Está quedando pero muy bonito. Sí, ahí está el manchete. Así es, gracias. A todos por el apoyo. Ah, se salió uno. Sí. Está quedando bonito a ti. Moraditas ya no hay. ¿Ah? Ya no hay moraditas. Bien, ahí puede. Para ponerle unos botos así como están allá de este lado. Ah, sí, ahí pueden. Moraditas. No veo más. Es un tiro. 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 No, no. Lo vamos a correr. Como no lo vi dijo que él... Lo que no se mira no se... No se pone. No se pone. No se pone. Sí, como ya solo uno lo vi. Ajá. Son dos para cubrir cabal el cuadro. No se lo voy a correr. Pero... ¿Se puede pegar todavía? Sí, sí. Cuidado ahí, Dic. Cuidado ahí, Dic. Sí, sí. Sí. Lo voy a correr. ¿Cómo está el pecado? Si no pegan, lo amarramos. Pero lo que queda, queda. Sí. No decimos la bolsa. Ya no sacamos, Lensito. Ya no sacamos, Lensito. Ya no sacamos, Lensito. Ya no sacamos, Lensito. ¿Está un ratito así? Rápido, me cachan. Ahí. Bien, bien, mira. Bien, miren. así que todos estamos acá están moviéndose unos para otros para acá bien bonito está quedando la decoración ya casi van a venir invitados aquí preparando la mía vente para acá Poblito ¿qué te parece? está muy bonito no le puedo decir qué te parece nena porque porque no tenemos un espejo aquí no hay acento está bueno y bonito así vamos a asegurar la corona porque cuando es de pacate cuando a veces algunas cinceañeras cuando están haciendo baile el baile del baile se les cae la corona o se agarran o se agachan un poquito y se les cae para evitar accidentes vamos a poner gantes vamos a a reforzar te vamos a mostrar cómo quedó por la otra ¿cómo la sentí? ¿la sentí segura o sentí que está floja todavía? yo creo que ya no se me callan no así levanta es igual como ese doña María así está bien pero colorido un poco te cae un poquito la cara no, 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 no no, no, no llévelo 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 un aplauso llévelo 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 ¡Vamos! ¡Ya vio! ¡Vaya a ver a su nieta! ¡Qué linda, preciosa! Hay dos personas que no te miran. Se fueron y lo dejaron. Ya no está, no está tu tío, no está tu papá. Tanto que deseaba él verte así. Pero bien, Dios me dejó, Dios me dio vida nueva para que lo mirara, porque yo me iba a ir primero. Aquí está esta viejita ruca. Y ellos también, que Dios los bendiga allá donde están. Lo que están haciendo contigo. Que Dios les dé vida y salud a las personas. Que el Señor tocó sus corazones. Y al hermano Pablo con... Que lo ayudan, y su esposa y sus hijos. Que Dios los cuide y los bendiga. Porque si no, no hubiera nada. En el nombre de Jesús, yo le derramo bendiciones por parte del Criador que está en los cielos y sobre la tierra. Gracias. Gracias. Allá donde se encuentran, gracias a todos los que están allá y han portado ese granito de arena. Que Dios los bendiga y los guarde en su trabajo. Les dé fuerzas a toda su familia, donde estén. Yo no tengo con qué pagarles, dijo mi padre. Pero el Señor si se los va a pagar algún día. Les va a proveer de grandes maneras. El derrama bendiciones, el que da, dicen. Ese recibe, dicen. Mire, doña Sánchez.